Hoy vamos a hacer un ejercicio que le va a ayudar a nuestros perros a desestresarse en casa y a nosotros también. Esta actividad es como el dónde está la bolita, pero dónde está la salchicha. Lo que vamos a hacer es meter una salchichita en uno de los vasos, vamos a voltear el vasito y vamos a tener otros dos vasos sin nada. Entonces lo que vamos a hacer es traer a Chevy, le vamos a permitir que vuela, le vamos a mover y él va a descubrir dónde está. ¡Muy bien! Recuerden que en esta cuarentena con el encierro y a veces los paseos como son tan cortos, los perros se pueden estresar muchísimo. Entonces estas actividades les pueden ayudar a generar vínculo con nosotros, a quemar energía y al mismo tiempo también son ejercicios cognitivos.